¿Ya viste el título del video? Ya estás aquí, así que que ruede mi cabeza y llueven esos dislikes porque Pokémon y problema son parte del video. Otra vez. Los RPG son un género dentro de los videojuegos que han definido mucho más de lo que queremos de toda la historia de los videojuegos. Estos juegos existen desde que prácticamente se podía programar juegos en una computadora casera en los años setentas y ochentas gracias a la gran influencia de Dungeons & Dragons en la cultura popular. De esta forma de entretenimiento tan metódica y divertida para muchos se creó una nueva subcultura que tomó a Japón por sorpresa. Y a la fecha sigue siendo uno de los géneros más importantes de nuevos lanzamientos. Esto fue lo que pasó exactamente con la idea del diseñador, productor y escritor Yuji Horii con Dragon Quest. Un juego que para los estándares actuales obviamente es un juego muy simple, pero que con los años futuros formaría un estándar para la industria. Después de una inspiración sobre el coleccionismo y un sueño en el que podían transferir criaturas digitales de un Game Boy a otro, Satoshi Tajiri creyó que una idea podría recrear su pasión de niño y pasárselo a una nueva generación de niños que comenzaban a vivir una era más industrializada que la que él había vivido. Naciendo Pokémon, uno de los muchos indirectos hijos de Dragon Quest. Y cuando hablamos de Game Design, no del éxito comercial que sabemos que ambas franquicias lo tienen y obviamente mucho más Pokémon que Dragon Quest a nivel global, Game Freak, desarrolladores de Pokémon, han mantenido sus juegos principales muy similares entre sí. ¿Y esto no es inherentemente algo malo? Es decir, no arregles algo que ya funciona, ¿verdad? Todos sabemos que Pokémon no está muriendo, al contrario, le va muy bien a esta franquicia, no solo como videojuego, y al día de hoy por fin han comenzado a explorar nuevas ideas después de mucho tiempo. Y bueno, ay Dios, ya sé que mucha gente con lo que estoy diciendo ya va a estar enojada, pero bueno, créanme, yo crecí con estos juegos como muchos de aquí y lo he hablado en mis anteriores videos de Pokémon, no estoy hablando mal porque sí. Como ya es bien sabido el secreto a voces alrededor de la franquicia de Pokémon, la reputación de estos juegos principales no ha sido del todo buena. Entre más avanzamos en la historia, Game Freak ha demostrado una triste incapacidad por una innovación o simplemente mantenimiento de lo que había logrado el original éxito de Pokémon Rojo y Fuego. Lo curioso aquí es que, por el otro lado, Dragon Quest no está tan alejado a esta filosofía de su game design, de los videojuegos principales a la filosofía de Pokémon, igualmente en sus juegos principales, y también por muchos años ya. Así que, ¿por qué Dragon Quest no está en una situación similar? Dragon Quest XI es uno de los mejores juegos jamás hechos en este género y me atrevo a decir que es un gran primer juego para muchísimas personas que no están familiarizados con la franquicia, o todavía más, con todo el estilo tradicional JRPG. Si no lo han jugado, háganse un favor y vayan por él, es en serio. Es un gran ejemplo para ver cómo un videojuego continúa con el mismo diseño, prácticamente las mismas mecánicas desde hace años, y contrariamente a lo que infamemente se ha dicho sobre los últimos lanzamientos de Pokémon, y los muchísimos videos negativos que ya le dedicaron a la franquicia, su reputación creció, siguiendo todavía una filosofía de hace más de 30 años. Esto es un análisis de por qué dos grandes franquicias tan amadas y tan exitosas comercialmente hablando, obvio Pokémon más, han tenido resultados diferentes cuando los comparamos hoy en día. Es momento de entender el problema de Pokémon y la grandeza de Dragon Quest. Dos caras de la misma moneda. Yo soy Champ, y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Si estás interesado en los videojuegos como una forma de expresión y aprendizaje para lograr lo que buscas, suscríbete para esperar de todos los futuros videos. Sí, como tal vez ya te diste cuenta, estoy utilizando esta comparación para tener un pretexto de hablar de Dragon Quest, sí. Así que, aquí vamos. Dragon Quest es una serie de videojuegos JRPG que, pues, ya saben todo lo que se ha dicho de ellos. Son populares en Japón, y ya saben también, no solo populares a nivel normal, sino populares al nivel de que los videojuegos tienen que ser lanzados en sábado por ley para que las personas no falten a sus trabajos. A ese nivel. Su popularidad no solo viene acompañada de un entendimiento de qué es lo que hace buena a la franquicia, sino que la misma franquicia ha crecido y entendido quién es su audiencia principal. Este entendimiento de su demografía es de los puntos principales por lo que estos juegos funcionan tan bien. Dragon Quest son juegos para consumirlos en los pequeños espacios libres de las personas que los juegan. Square Enix respeta eso del jugador. Bueno, actualmente Square Enix. Deben de saber que Square compró a Enix, y es por eso que ahorita se llaman Square Enix. Esto no es una exageración de lo que estoy a punto de decir. Dragon Quest no es solo una franquicia JRPG famosa históricamente, sino que es la franquicia JRPG que inspiró todo lo que probablemente conoces hoy en día. En serio, no es broma. Como dijimos al principio del video, aunque originalmente la inspiración de la creación de Dragon Quest fue de juegos como Wizardry y Ultima, juegos para PC a principios de los años 80's, Dragon Quest mezcló dos elementos únicos que habían inventado cada uno de ellos, como el sistema de batallas random y la vista top-down, muy característica de muchos juegos RPG actualmente, creando su primera entrega que fue la que popularizó el género e inspiró a cientos de juegos más en el futuro por sus mecánicas tan sólidas. El sistema de batalla en particular fue el camino a seguir para muchos desarrolladores de ese momento en adelante, y hasta las franquicias más queridas actualmente tienen alguna influencia de Dragon Quest por este sistema de batalla tan icónico. Por ejemplo, Final Fantasy tomó la inspiración total de los dos primeros juegos para comenzar con sus propios juegos. Persona tomó su sistema de batalla y apuestas de Dragon Quest. Demon's Souls, que después evolucionó más en Dark Souls, también tiene gran influencia de lo que había dejado Dragon Quest. Y bueno, Pokémon, todo el sistema de atrapar monstruos y después poderlos usar es algo que había hecho Dragon Quest V. Dragon Quest también ayudó a la inspiración de tecnología nueva en juegos. El sistema Street Pass de Nintendo 3DS, que permitía compartir información con la proximidad de consolas, fue inspirado por Dragon Quest IX de Nintendo DS con su mecánica Tag Mode, que te permitía compartir objetos con otros jugadores cuando tu Nintendo DS estaba cerrado. Así que, aquí viene lo interesante y ahora sí, la gran incógnita. ¿Por qué Dragon Quest ha podido hacer todo esto a lo largo de los años sin dejar en esencia ser lo mismo? Siguen siendo virtualmente los mismos juegos JRPG desde 1986 a la fecha y siguen causando un revuelo e innovación sin dejar de ser tradicionalistas. Tampoco estoy diciendo que Pokémon no fue la innovación per se cuando salió. Por supuesto que lo fue, no me malinterpreten. El sistema de Dragon Quest V no era perfecto y Pokémon llegó a mejorarlo enormemente con el sistema de tener una acción específica para atrapar a los Pokémon, bueno, en este caso a los monstruos, con algo como las Pokébolas y la sencilla razón de poder entrenarlos, subirlos de nivel, evolucionarlos, cambiarlos y aparte de que se fueron por la borda al tener 150 criaturas diferentes que podías experimentar con ellas contrario a las 80 que tenía Dragon Quest, sin nada de todo esto extra que tenía Pokémon. Dragon Quest es básicamente el equivalente a tu comida favorita, tu película favorita y simplemente tu lugar favorito de estar sin tener que buscar una memorización tan grande de mecánicas como otros juegos JRPG futuros. Voy a ser muy sincero, muchos que buscan cosas nuevas definitivamente no van a encontrarlo en Dragon Quest y eso es lo que lo hace no tan agradable para las nuevas personas. Pero Pokémon técnicamente está haciendo lo mismo. Es el lugar favorito sin tener que buscar memorización de ciertas mecánicas solo para los que quieren jugar competitivo u otros modos de juegos y mecánicas. Así que, ahí viene la comparativa. Dragon Quest, así como muchos videojuegos de este estilo, están hechos para tener una experiencia muy larga que tenga un sentimiento de familiaridad y relajación, así como de intriga por la propia historia y las mecánicas que, aunque sean muy sencillas, son increíblemente satisfactorias de maximizar. Dragon Quest también ha estado tan ligado hoy en día con lo que ha hecho desde un principio que su último lanzamiento, que dijimos Dragon Quest XI, tiene la opción de jugarse en 16 bits y sigue siendo mecánicamente lo mismo que si lo jugaras en 3D. Esto no suena a nada impresionante, yo lo sé. Pero la realidad es que si un juego puede ser jugado de dos maneras diferentes y en mecánicas sigue siendo lo mismo y a su vez sigue funcionando de dos maneras distintas, eso habla de su estructura como videojuego que tiene por cada uno. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero siguiendo lo que hace Dragon Quest tan importante en la industria, tenemos que ver la otra franquicia de este video. Comencemos con la parte controversial. Si nos ponemos a ver en retrospectiva el desarrollo de Pokémon, uno creería que no debería haber tenido éxito. El desarrollo del primer juego tardó más de lo esperado. Costó mucho más de lo que se pensaba originalmente en 1990. Y simplemente el juego en sí tenía muchos errores de código, bugs, y simplemente estaba saliendo en los últimos años del Game Boy. No por nada existe este famoso sujeto. Y es que estamos hablando de un juego con mecánicas de un RPG tradicional portátil, cuando otras franquicias de RPG ya estaban comenzando a evolucionar en esos mismos años, como Chrono Trigger o Final Fantasy. Pokémon tardó 6 años en desarrollarse para una consola que ya estaba comenzando a salir del mercado. Y es uno de los juegos más costosos de la historia si tomamos en cuenta la inflación. Eso no habla bien del primer juego de una franquicia desconocida. Pero ¿qué creen? Sus ventas inmediatamente negaron todo esto. La idea de tener dos versiones con variaciones de Pokémon en cada uno, fue el detonante para cumplir un simple pero muy, muy eficaz objetivo de estos juegos. Atrápalos a todos. La frase que muchos conocemos de cómo nos vendieron prácticamente el juego. El concepto fue tan novedoso, fácil de entender y tan adictivo, que se creó una obsesión por estos monstruos. Justo como Satoshi Taihiri quería. Milagrosamente este concepto superó los problemas de financiamiento y de errores que cargaban estos dos títulos, porque la idea comenzó a salir de los juegos. Era tal el éxito de ese momento, que en menos de un año ya estaba lista la siguiente generación, con muchos conceptos que no se alcanzaron a utilizar en la primera generación, y mejorando todo lo que habían hecho antes a nivel código y a nivel game design. Pronto Nintendo convirtió a Pokémon en su franquicia principal para sus consolas portátiles. Y ahora era a la espera de... Una nueva consola viene con un nuevo Pokémon. Así fue como nació la tercera generación con Rubí y Zafiro en Game Boy Advance, y consecuentemente Nintendo 10 con Diamante y Perla. Pokémon se había convertido en la compañía de medios audiovisuales más lucrativa del mundo, arriba de Disney y cualquier otra empresa grande. Por cada entrega había nuevos Pokémon, nuevos modos de juego como el de Batalla de la Frontera, jugar en línea, el competitivo, la retrocompatibilidad y traspaso de generaciones pasadas. Simplemente cada entrega hacía más y más grande la misma idea que habían hecho hace ya muchos años. Pero al mismo tiempo comenzaba el problema de la franquicia. Todos sabemos cómo funciona cada juego. Escoge un Pokémon inicial, carga con 6 Pokémon, vence 8 gimnasios, vence a tu rival constantemente durante el viaje, captura al Pokémon legendario, vence al equipo malvado que quiere utilizar a los Pokémon de mala forma, gana la liga de Pokémon y... ¡Listo! No es que la fórmula esté mal. Al contrario, digo, funciona y vende millones, incluso a día de hoy. Pero por eso mismo es que les comenzaba a dar miedo intentar cambiarla. Y a ver, tampoco digo que no se intentó de otras formas. Pokémon ya era lo suficientemente grande como para poder tener spin-off que pudieran explorar nuevos gameplays para juegos completamente distintos y que buscaran otro objetivo más que el atrápalos a todos. Por ejemplo, están Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon Ranger, Pokémon Tournament... Y vaya, muchos spin-off más que sacudían y atacaban otras necesidades con la familiaridad de los mismos personajes. Muchas ideas que se lograron añadir al gameplay principal y al ciclo que el jugador siempre está haciendo llegaron para identificar cada generación pero no pudieron alimentar en la franquicia entera. Es decir, cada nueva idea que podía salir normalmente no se repetía porque la idea de Game Freak es que cada juego debe ser lo más simple posible, ya que siempre hay nuevas personas entrando a la franquicia. Pokémon ya era un monstruo tan grande que se estaba comenzando a salir de las manos. Tener tantas nuevas cosas que tengas que cargar a una nueva generación y todo eso comenzó a hacer que el desarrollo fuera más complicado. Además, existía uno de los factores más importantes. Tenían que salir lo más pronto posible. Las ventas que se seguían generando lograron que se redujeran los costos, los riesgos y lograron incrementar la producción de nuevos juegos de manera más rápida. Sí, ya saben a qué me refiero. Vender una tercera versión añadida a las dos de cada generación con cosas exclusivas para vender copias extra. Y luego generaciones después fueron un paso más allá vendiendo incluso dos juegos nuevos en lugar de solo uno. Ay, Pokémon Sol y Luna. Pokémon se convirtió en una franquicia con entregas anuales en su línea principal. Los juegos comenzaron a sentir tan lentamente estos errores que no podíamos darnos cuenta en su momento. Pokémon quedó en un ciclo sin fin. El costo de minimizar los riesgos cultivaron un estado de confort que lograron que los fanáticos esperaran mucho más de la franquicia por cada entrega. Mientras que Game Freak seguía reiniciando y reciclando su game design por cada generación. La llegada de Nintendo Switch fue el punto más obvio para muchas personas. Porque en este momento, la única consola de Nintendo ahora es un híbrido de consola casera y portátil. Así que ya habíamos visto que Mario y Zelda lograron seguir con las expectativas de lo que se esperaba de ellos. Pero Game Freak, amigos, Game Freak simplemente nunca estuvo preparado para dar el salto. Aún con los muchos años que ya habían pasado y toda la experiencia adquirida. Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. No estoy diciendo que no tenían el dinero ni el equipo para hacerlo, porque claramente lo tienen y todos lo sabemos. Vamos, es de Pokémon Company. Lo que no tenían era la planeación a largo plazo de cada uno. Y todos lo notamos tiempo después. Pero ahora viene lo interesante. Vamos a comparar cada una de las dos franquicias a nivel de diseño de juego. Es hora de entender el análisis del gameplay y el por qué. Ambas franquicias son RPGs y como tal, muchas de sus mecánicas se comparten. Pero los fines de cada uno son completamente diferentes. El núcleo de su esencia es eso, diferente. En Dragon Quest, la búsqueda es lo que genera el gameplay alrededor de él. En Pokémon, atraparlos es lo que crea el gameplay alrededor de él. Si una de estas no se cumple desde un principio, lo demás que se le puede agregar no está mejorando la fórmula, sino simplemente agregar capas innecesarias. Esto que estoy a punto de decir, creo que a mucha gente tal vez no le guste escuchar y hasta a mí era algo que no me hubiera gustado aceptarlo, pero es cierto por los resultados que se han podido ver últimamente. Uno de los mayores problemas que ha tenido Pokémon a lo largo de la historia es, y ahí va, la continuidad. Esa continuidad que igualmente nosotros disfrutamos, pero es una decisión que fue como una bola de nieve que al final no se podía controlar. Conectar cada generación con lo anterior ha ocasionado que su desarrollo se limite hasta el punto en el que no era factible sin que se rompa el diseño. Claro que yo he disfrutado pasar mis Pokémon por todas las generaciones hasta la actual porque la nostalgia es lo que vende el mismo Pokémon. Y obviamente pensar que tienes el mismo compañero desde hace 20 años, pero lo que lo hacía más grande para muchos fue su misma piedra y fue su misma limitación. Pero esta es la razón por la que existen grandes ejemplos de otros juegos que rompieron récords aún sin ser los juegos principales de su debida franquicia. Tomen a Pokémon GO, por ejemplo. Pokémon GO fue una prueba que no debió haber sido una prueba. Este juego debió haber sido un juego completo desde el día del lanzamiento con sus debidas actualizaciones planeadas. La falta de fe en algo como esto fue lo que lo dejó incompleto al principio y es un poco el remarque de Pokémon, el dar un paso hacia adelante pero sin estar seguro. La razón por la que Pokémon GO funcionó tanto en su momento es porque significaba atraparlos de una manera distinta, cosa que es equivalente a cambiar tu core gameplay, pero los números del mismo Pokémon GO indican que su inicio fue el mejor momento del juego. Y esto fue porque las actualizaciones tardaron mucho más de lo que debieron de haber salido y por eso muchos perdieron el interés. Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee fue una forma de actualizar Pokémon GO, sí, pero el problema de este diseño es que estás ligado a Pokémon GO para alcanzar el máximo potencial. Eso significa un juego un poco incompleto y por eso marcó un momento en el que ya se entendió el problema realmente. Nunca se ha dejado de estar ligado uno con el otro con tal de mantener a las mismas personas sin entender el diseño desde antes. Dragon Quest se centra en el Quest y el diseño va encaminado hacia la historia que cambia el gameplay encima de lo que ya funcionaba. Por eso sus juegos se sienten diferentes. Mucha gente no juega Pokémon por la historia. Pokémon GO es la prueba de eso y por eso funcionó tanto. Te volvías loco por un Vaporeon que estaba disponible y estamos hablando de un Pokémon que existe desde la primera generación pero la forma de capturarlo era distinta. Algunas personas igual van a jugar Pokémon por el competitivo yo sé pero piensa igualmente de dónde viene el core gameplay atrapar o conseguir Pokémon para armar un equipo y pensar en una estrategia para vencer a alguien más sigue viniendo de lo mismo. Hay que entender que todo esto que estoy diciendo es antes de Pokémon Legends por fin la fórmula de capturarlos cambia pero sin dejar de ser en esencia el primer juego y eso es lo que lo hace por fin interesante para muchas personas. ¿Por qué entonces los spin-offs de Dragon Quest siguen funcionando? Porque la búsqueda ese quest sigue siendo lo principal pero la forma de hacerlo es la que cambia y alimenta lo que originalmente hizo. No estoy diciendo que todos los juegos de spin-offs son buenos y que también han sido recibidos de manera positiva a todos es por lo mismo que existen juegos como Dragon Quest Swords que no es de los mejores recordados porque no tiene a la búsqueda como su core gameplay pero otro como Dragon Quest Builders que a pesar de que se trata sobre construir lo sigue teniendo en cuenta. La fórmula de Pokémon actualmente no es exclusiva de Pokémon y esto es uno de los puntos más importantes por lo que mucha gente discute y trata de entender el core gameplay y el porqué de estos juegos. El coleccionismo de Monsters ya ha sido explorado por otras franquicias y han explorado nuevas ideas que cambian de manera positiva el gameplay como lo ha hecho Yo-Kai Watch o Monster Hunter Stories. Temtem es uno de los muchos juegos indies que están tomando el mercado que Pokémon había estado dejando por muchos años atrás. Muchos de estos juegos entienden la fórmula y exploran más mecánicas que expanden mucho más la idea del coleccionismo y batallas del mismo Pokémon como la idea de no olvidar más de cuatro movimientos por cada Pokémon poder comenzar desde cualquier parte del mapa cuando empiezas o simplemente poder jugarlo en línea con miles de jugadores al mismo tiempo. La progresión es completamente diferente y la experiencia cambia conforme las constantes decisiones del jugador pero con el mismo core gameplay que lo había formado desde un principio. Estos juegos que han salido como parte de las necesidades de Pokémon actualmente son un nicho que está inspirado a ser más consistentes y sobre todo a demostrar que una misma idea puede ser mejorada a la vez que sigue siendo tradicionalista. Mucho como lo ha hecho Dragon Quest con los años. Pokémon y Dragon Quest como dijimos al principio del video son dos caras de la misma moneda tienen un gameplay definido como RPGs pero Dragon Quest desde hace años sigue aplicando el mismo core gameplay con diferentes ambientes e historias para sentirse diferente porque está respetando lo que lo hacía funcionar mientras que el otro indirectamente sigue aplicando el mismo gameplay pero buscando satisfacer al jugador por las razones equivocadas de qué es lo que lo hizo bueno desde un principio. Por eso uno se siente nuevo mientras que el otro se siente lo mismo a pesar de que en esencia ambos están haciendo lo mismo. Dragon Quest perduró con el paso del tiempo con la reputación que tiene porque respetan de dónde vienen y para dónde van. Respetan el game design lo suficiente como para crear un nuevo modo de juego complejo de RPG tradicional que puede ser entendido por el fan más adicto y también por el que apenas está comenzando a jugar. Son juegos generosos. Se presentan como un juego tradicional pero su profundidad es la que los hace brillar. Cada espacio, cada personaje, cada nueva ciudad, todo puede ser estudiado por el mismo jugador y luego ser sorprendido por la misma historia para crear una experiencia mejor cada vez. Por eso es tan difícil explicar por qué Dragon Quest es mucho mejor de lo que es porque ni siquiera ellos mismos se venden tan bien porque la franquicia se esfuerza en ser mejor en la base más que en la superficie. Su magia es que son sólidos cada uno de ellos. En Dragon Quest llegas por la estética pero te quedas por el mundo y los personajes. Cada videojuego fue tratado para ser el mejor juego RPG independientemente de cuántos llevaban hechos y de la fecha de salida que debían tener. Si van a cambiar algo de su core gameplay lo hacen para todo el juego y no solo es un valor agregado que no cambia su esencia como una pelea Dynamax o los movimientos Z tienen estructura. Pokémon es una experiencia que contrariamente a Dragon Quest se vende de una manera mucho más compleja por las diferentes mecánicas que podrá tener pero su profundidad es la que comienza a ser el problema. Sobre todo cuando los mapas son sólo caminos lineales sin exploración como las últimas entregas y cuando las cinemáticas están sin terminar en algunos casos y sobre todo cuando no estaban preparados para cumplir las expectativas de los mismos fanáticos y cuando habían dicho que sí. Por eso es que mucha gente tiene aprecio por Black y White los únicos juegos que debatiblemente trataron de romper con la fórmula clásica de Pokémon como Dragon Quest lo hace por cada entrega. Muchos de los problemas han sido falta de planeación y se convirtió lentamente y sin que quisiéramos verlo en una franquicia que no ha aprendido casi nada para mejorar su game design. Y está bien que alguien ya seas tú que estás viendo esto y que probablemente estás muy enojado quiere revivir la misma fórmula una y otra vez. Está bien. Claramente para Game Freak eso no es un problema y sobre todo cuando IGN o cualquier otra reseñadora lo califica como una vuelta a la infancia y le ponen arriba de 9 de calificación. Estoy seguro que ahorita me estoy viendo como un gruñón que le está gritando en una nube pero yo sé que tengo razón. Pokémon ya dio ese paso a una nueva solución de su misma esencia y por eso muchas personas por fin están entusiasmadas. Pero esto era algo que debieron de haber hecho antes independientemente para qué plataforma iba a salir. Ese fue su mayor problema. Mejorar tu gameplay es un riesgo y cuesta recursos. Eso significa que deberían sacrificar tiempo para lanzar un nuevo mejor producto. Algo que hemos visto año con año que es difícil que pase. Es difícil deslindarnos de lo que hemos estado trabajando como jugadores. Sobre todo por nuestros Pokémon. Pero es mejor buscar nuevas ideas que buscar repetir lo mismo hasta el cansancio. Estas dos franquicias existen y seguirán existiendo por muchos años más. Y cada una seguirá relanzando juegos pasados para vivir de esa bella y adictiva nostalgia con la que nos alimentamos. Pero siempre siempre será bueno aprender qué es lo que ha hecho que ciertas franquicias tengan esa reputación porque sabemos que respetan a los que juegan. No es malo seguir creyendo o no a ninguna de estas dos franquicias. Pero lo que sí es malo es no confiar en nuevas ideas y sí confiar en los jugadores. Eso es lo que Pokémon esperemos esté aspirando. Y eso es algo que Dragon Quest nos ha enseñado que ha hecho por mucho tiempo. muchas gracias por llegar hasta aquí. Quiero dar las gracias a mi amigo y compañero programador de Nine Years of Shadows en Halbert Studios Iván Ferrat que fue una de las inspiraciones principales para crear el guión de este video. Muchas gracias Iván. En Halbert nos esforzamos mucho para hacer lo mejor en todo lo que podamos así que no te olvides de poner a nuestro juego en tu lista de deseados en Steam y seguir a Halbert en Twitch para vernos jugar y resolver todas sus dudas del desarrollo del juego todos los martes a las 6 de la tarde. Les dejo todos los links abajo en la descripción. Y por último pero no menos importante muchas gracias a Nikio por acompañarnos en este video. Disfruté mucho compartirlos contigo gracias por el trabajo que has hecho y espero totalmente que nos podamos encontrar en un video futuro. De nuevo muchas gracias por estar aquí. Vayan a ver su video sobre la genialidad de Pokémon Black y White frente a todos los problemas que dijimos aquí. No se van a arrepentir. Al contrario muchas gracias Chan por la invitación y por la colaboración. Sabes que es un placer para mí estar en tu canal. Espero que a la gente le haya gustado el video y quiero que sepan que también en mi canal hay otro video que hicimos juntos hablando sobre la vez que Pokémon intentó cambiar su fórmula. Espero que también les guste y nos vemos por allá. Chao. Si quieren ver más videos como este no olvides suscribirte darle like y picarle a esa campanita para esperar de todos los futuros videos. Como siempre les digo yo soy Champ y los invito a siempre hacer algo nuevo todos los días pero lo más importante trabajen duro pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero en el próximo video. Paz a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!